Ricardo Gareca habló de la selección peruana y comparó a la blanquirroja con Chile. Dio sus pronósticos de lo que depara para ambas selecciones en las clasificatorias al Mundial 2026. Bienvenidos a un video más del canal. Yo soy Christopher y así te presentamos un nuevo video futbolero. Este año, Ricardo Gareca fue presentado como nuevo director técnico de la selección de Chile. Sin duda, la noticia generó opiniones divididas en nuestro país, sobre todo por el paso del Tigre en el equipo de todos entre 2015 y 2022. Ahora tendrá un duro desafío en La Roja, escuadra que marcha en el octavo lugar de las eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Precisamente, el guía habló respecto a cómo va el certamen y fue claro al admitir que todos pelearán hasta el final por conseguir el cupo mundialista. Así lo dio a conocer en una entrevista para el medio versus de Paraguay, donde analizó cómo llegan los equipos que se encuentran en la segunda mitad de la tabla. Colombia está bien ahora, después hay un sector en donde está Paraguay, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, que se metió Bolivia y estamos todos luchando los cupos, dijo. Respecto a su llegada a Chile y cómo toma la responsabilidad de asumir su segunda delegación nacional, expresó lo siguiente. Un orgullo, sabiendo que es una etapa difícil, pero estoy muy ilusionado. Me gusta mucho el jugador chileno. Siempre que lo he enfrentado como jugador o entrenador, siempre ha sido competitivo y muy difícil enfrentarlos. Finalmente, Gareca confesó que, tras la primera campaña con la selección peruana, fue contactado por la Asociación Paraguaya de Fútbol para dirigir a su combinado nacional. Después de Rusia 2018, tuvimos una charla, pero ya había prometido a Edwin Oviedo, que en ese momento era el presidente de la FPF en Perú, que iba a tener la prioridad y nos pusimos de acuerdo, pero fue la única vez que tuve contacto con la APF, admitió. Así va Chile en las eliminatorias. La Roja cerró el 2023 en el octavo puesto de la tabla de posiciones de las clasificatorias sudamericanas, con una victoria frente a Perú por 2-0, dos empates, ante Colombia y Paraguay, ambos sin goles, y tres derrotas. Cayó ante Uruguay por 3-1, frente a Venezuela por 3-0 y contra Ecuador por 1-0, llegando a sumar solo 5 puntos en 6 partidos. Esto levó a que Eduardo Berizzo, entrenador con el que se empezó las eliminatorias, optara por renunciar al cargo de director técnico de Chile. En un comunicado que se hizo público a finales de noviembre del 2023. Esto abrió paso a la búsqueda de un nuevo estratega, dando así la contratación de Ricardo Gareca como nuevo DT del cuadro sureño a finales de enero de este 2024. Cuando se enfrentarán Perú y Chile, la selección peruana enfrentará en dos oportunidades similar de Chile este año. El primer cotejo está programado para el 21 de junio desde las 7.0 pm en el AT&T Stadium de Texas, por la primera jornada de la fase de grupos en la Copa América 2024. En ese mismo certamen también enfrentará a Argentina y al ganador del repechaje de la CONCACAF, entre Canadá y Trinidad y Tobago. Profe, ¿en algún momento se habló tanto también de su candidatura para dirigir Paraguay? ¿En tantos procesos? ¿Hubo algo real? ¿Algún acercamiento? ¿Que sí, que no? ¿Tuvo usted la posibilidad de venir? En otro momento tuve cuando clasificamos, después de Rusia, después de Rusia sí me junté, tuvimos una charla y bueno, pero después le había prometido a Edwin Oviedo en ese momento, que era el presidente de Perú, que bueno, que iba a tener la prioridad y bueno, nos pusimos de acuerdo, pero fue la única vez que yo tuve un contacto con la Federación Paraguay. ¿Fue para Qatar 2022 entonces? Claro, claro, claro. Ni bien terminó Rusia, ni bien terminó las clasificaciones, fue donde tuve un contacto con la Federación, con el presidente de la Federación Paraguaya. Profe, ¿cómo va notando la eliminatoria? En septiembre obviamente vuelve eso, anterior a eso va a estar la Copa América. ¿Cómo va notando ahora la competitividad? Porque Brasil, Argentina, como que siempre se cortan solos. ¿Cómo ve usted a Paraguay, a Uruguay, a Colombia, al resto de las elecciones? Y bueno, vos un poco lo decís, o sea, siempre es difícil no ver Argentina, Brasil, Uruguay y después todo, viste, por ahí hay alguna selección, Colombia está bien ahora, pero después todo hay un sector donde está Paraguay, donde está Perú, donde está Chile, donde está Ecuador, Venezuela ahora que se metió y que bueno, o sea, estamos Bolivia, estamos todos luchando, hoy en día otorga muchas posibilidades las clasificaciones. Entonces, bueno, estamos todos luchando ese cupo. Va a jugar con Francia, Chile, subcampeón del mundo, contra los mejores jugadores. Y es una oportunidad hermosa, porque, primero porque uno se enfrenta a una selección de una calidad y que ya la demostró campeón del mundo, subcampeón del mundo. Segundo, que nos da para ver cómo estamos y para que los jugadores, lógicamente, los que ya tienen experiencia, que es algo normal para ellos y para los que no o que lo vayan teniendo. O sea, siempre eso es algo importante porque te hace crecer. O sea, todo lo que son partidos con estas selecciones a uno les permite crecer en todo aspecto. Todo lo que sean partidos de selección, ¿no? Vos te enfrentés con quien te enfrentés porque en la selección vos te enfrentás con los mejores jugadores de cada país. Por lo menos para ese momento. Entonces, al enfrentarte con los mejores jugadores de cada país son de resultados inciertos. O sea, uno cree, bueno, sí, ¿cómo lo vamos a respetar a Francia? El poderío de Francia y todo, uno lo desconoce. Pero también Chile tiene los mejores jugadores. Entonces, está en condiciones de poner en problema a cualquiera. Nada es imposible, güey. Ni uno, güey. ¿Cuánto le valora el hecho de jugar, bueno, a estos amistosos que vienen, que son muy competitivos los dos? Y además tener la Copa América antes de jugar el próximo partido de eliminatorio. Lo valoro mucho porque nos va a permitir tener un conocimiento mucho más profundo del día a día, de entablar yo relación con el jugador. Eso es algo vital para que él conozca una manera de trabajar, una manera de sentir. Entonces, eso me parece que va a ser de suma importancia. ¿Su valoración de las ligas de México, principalmente, y Estados Unidos? Que siempre, por lo menos los entrenadores anteriores, parecían estar por sobre la misma liga chilena, por ejemplo. Le doy importancia al rendimiento de la selección. O sea, no le doy tanta importancia a dónde vienen, de dónde provienen. Basta que el jugador nos interese, reúna unas determinadas condiciones. El jugador de selección tiene que reunir una serie de condiciones que son elementales. Físicas, técnicas, tácticas, de carácter, de personalidad, ¿no? Fundamentales, o sea, para nosotros fundamentales. Quería preguntar por jugadores rústicos y manejar jugadores temperamentales como, por ejemplo, Carlos Zambrano, que a veces se ganaba roja. Y bueno, bien complicado. Pero no, pero una cosa es el temperamento adentro del campo de juego y otra afuera. Por ahí son tremendamente dóciles. Claro. Y él era tremendamente dócil, viste, fuera del campo de juego. Pero lo que pasa es que adentro del campo de juego por ahí se transformaba, viste. Y por ahí se excedía en algunas cosas. Lo importante es ser un tipo medido, más que nada, ¿no? Me gusta el tipo temperamental, pero que también se mida, ¿no? El profesor José Argote, el árbitro. ¿Cómo lo ve en el recuerdo y siente que inclinó un poco la cancha a favor del Chile? No, no. ¿No? Lo que pasa es que nos quedamos con un hombre menos. Y ahí es un poco lo que hablaba Zambrano, por ahí se excedió en algunas cosas. Y bueno, lo manejó bien Arturo, creo que fue. Sí. Y lo manejaron bien. Chile, viste, ya se ilumbraba ese Chile muy vivo, muy inteligente dentro del campo de juego. Y cuando enfrentaba a Chile en su prime, digamos, en su mejor momento, ¿qué jugador era el que decía, este hay que agarrarlo de tal manera, de tal manera y no hay acaso? Chile, top, top, para que ustedes sepan. Nosotros lo teníamos recontra analizado. Pero aparte, nosotros teníamos analizado a todas las demás selecciones. Y Chile era top en todo. Físicamente, para ganar a Chile tenía que correr muchísimo, muchísimo. Aparte del talento que tienen sus jugadores, bueno, era el top, digamos. ¿Cree que, por ejemplo, Alexis, Vidal, pueden llegar a acercarse de nuevo a ese rendimiento o tienen que empezar a jugar el fútbol de otras formas para poder aportar? No, a ese rendimiento no van a llegar, pero sí puede tener una efectividad importante los dos. En el fútbol no se necesita hacer de más. Hay una determinada edad que corres y corres y corres, pero por ahí corres de más. Y hay otra edad que vos sabés correr la cancha, o sea, los años que te dan, experiencia. Te quitan algunas cosas y te dan otras. Entonces, yo creo que en cuanto a eso, ellos pueden aportar sin llegar a comprometerme acá públicamente, que van a estar o algo, porque no lo puedo hacer. Pero yo creo que le pueden aportar a la selección. Le pueden seguir aportando cosas. Hay muchos jugadores de esa época que le pueden seguir aportando a la selección. Estoy esquivando un poco lo del club, lo de Vélez, por ejemplo, fueron cinco años de máximo nivel que tuvimos. Entonces, Vélez fue un gran recuerdo mío como entrenador de clubes. Y lo de Perú, el acontecimiento después de 36 años, eso sería un poco de entrenador, diría. Pero también está Talleres, Talleres fue algo muy importante mi lanzamiento como carrera. La última clasificación de Perú, quedar fuera en el repechaje por penales, fue un golpe muy duro. Y bueno, mis amigos futboleros, así terminamos con la edición del día de hoy. Gracias por seguirnos y ya sabes que nos veremos con mucha más info aquí en Gol Viral.